Oiga, ¿y qué tal saben esos cigarros? Pues horrible, es barato, es barato pues, pues es corriente pues, alguien con su piso. Las autoridades de salud en el mundo aseguran que fumar es causa de enfisema pulmonar. Aún así, los adictos al tabaco consumen a diario cigarros y muchas veces de procedencia ilícita. En el exterior de los mercados públicos del centro de Tuxtla Gutiérrez, se pueden observar los vendedores de estos productos. De Guatemala. ¿Y qué tal? Sí, se vende bien, fíjate que ya el público lo reconoce, ya lo reconoce la gente, la marca, lo reconoce. Vendemos mínimamente tres o cuatro cajas diarias, le ganamos 300 pesos diarios o más. Estos compradores saben que dañan su salud al inhalar tabaco, pero poco les parece importar. Porque son baratos. ¿Y pero qué? ¿No sabes si hacen más daño a la salud? Pues sí, hace más daño a la salud, pero no hay mucho dinero para comprar de a 42 pesos la cajetilla. ¿Cuántos compras tú a diario? A diario no, compro una cada cuatro días. ¿Y tú lo acabas? Y me lo acabo. Con mi amigo, con mi primo. Que también que no fumen, que es malo, les puede dar cáncer y otras enfermedades. Lo mejor sería dejar de fumar y analice bien qué consume porque estos cigarros ingresan por la frontera de Guatemala y son fabricados en la India bajo quién sabe qué condiciones. Con imágenes de Alberto Salinas, José Ángel Gómez Sánchez, 10 Noticias.